A Marco Miguel lo dejaron ir, pero tu sabes por que Chiro ya se lo llevó en presa? Como fue? Tu sabes por que se lo llevó en presa Chiro ya? Por que se lo llevó? Porque andaba con una nota alta Oye Bienvenidos sean todos una vez más a nuestro canal de youtube sin control rd Nos encontramos aquí otra vez con Manuel Que lo tenemos hoy para nosotros el día completo ya tu sabes Se encuentraron Nos encontramos Manuel hoy Hoy es de nosotros Cuál es el tema de hoy? Se jodió la bicicleta Gracias a toda la gente que se están suscribiendo, comentando Los que no me están dejando dormir en la noche Enviándome mensajes y eso Que sigan así Que eso son los que nos están motivando No te están dejando dormir? No, no Ah pues yo pensaba que también era yo Pensaba que también era mi Que estaba conmigo que estaba pasando eso Pero eso es lo que realmente Nos hemos propuesto Para esta pandemia porque uno no puede estar en la casa La idea Luego con la espada la tengo yo Que ya no se La idea Tú no sabes de que lado contar Ya si no se La idea es eso No, tú tienes que contar 12 horas de un lado y 12 horas de otro Especial Yo creo que sí Yo creo que sí va a haber que dividirlo porque es que el tiempo ya No, hay que dividir cuerpo porque entiendes Te acuerdas de un solo lado A mí se me agotó ese brazo A mí me contaron Que Manuela En dos sitios en su casa Ella me gusta de la sala y la habitación De mueble a la casa De la sala y la habitación Pero espérate En la sala está inmueble En la habitación está la cama Imagínate La nevera que no me ve Abre la puerta Te llame Te llame tranquilo De nuevo De nuevo La nevera No, así no loco Es que así no se vive Esta Esta Por algo que hace algo que hace Imagínate Claro, mira un ejemplo Ya yo me propuse esto como un nuevo trabajo O sea La hora que tú duras en el trabajo La hora que tú duras en el trabajo La hora que tú duras en la computadora Pero editando también Porque un ejemplo Nosotros estamos grabando Después yo me pago a editar tranquilo Y ya Y se me vería O sea no se me vería De tirar un mueble así Claro, estamos haciendo algo Como el primo de loción de la doce No, no Pues bien Dime viejo ¿Qué tenemos para ahora? ¿Qué tú? No sé Vamos a hablar un poquito De farándula Faránduleo Una vaina De lo que se está hablando ahora Últimamente De Johnny Ventura y de la pevesa Eso es lo único Que ahora mismo está Vamos a darle con la pevesa ¿Qué mezcla esa? Johnny Ventura con pevesa ¿Qué pasó con la pevesa? ¿Qué sale de caballo con pevesa? Ahí salió una cría rara ¿Qué pasó con la pevesa esta vez? No loco La pevesa ¿Qué fue lo que hizo la pevesa? En esta vuelta Está presa otra vez O sea detenida Porque presa ella cuando Más a fondo No pues está bien Ahí está ella más segura Que en su casa Porque ella más vive En la calle en calle No pero es verdad O sea tú quieres decir Que ella está ahí más segura Está más tranquila Porque todos los días Ella está en algo Pero es verdad Ella como que se mantiene Es como en el tiempo De Omega En su tiempo De que siempre Estaba envuelto en algo La pevesa viene siendo La versión de Omega Femenina Femenina loco Eso es inicio Porque ahora El maestro Omega está más Más tranquilo Tú no oye nada No claro Gracias a Dios Gracias a Dios Que está tranquilo Es un cambio tremendo Pero es el inicio entonces De la perversa Versión Omega Que ahora La tienen detenida En Puesto Plata Están pidiendo 400.000 400.000 ¿Qué? 400.000 pesos ¿Pero por qué? Para soltarla ¿Y qué fue lo que ella hizo? O sea no son Realmente no son los 400.000 No son solamente por ella Si no era que ella andaba Con un grupito más Cuatro personas más Con medio Puesto Plata No Eso fue lo que agarraron Eso es como quien dice Ah pero que ella le va a pagar Todito la La fianza Porque ella y el artista Si porque sabes que cuando Ellos piden una Tú tienes que pagar una fianza Que se yo Cuántos laborales Que se yo que Entonces son 30.000 Y por ahí todo suma 400.000 ¿Está de acuerdo con lo que le está pasando a ella? Yo de que esté presa yo estoy de acuerdo ¿Por qué? Porque ella estaba en su Ella estaba en su En su En su Sí pero es que tenemos Perdón El toque de queda es hasta las 7 de la noche O a las 9 no sé Sí Y todavía no era ni las 7 de la tarde Pero está prohibido hacer aglomeraciones de gente Y no fue ok de que ella Ella está poniendo toda esa gente en riesgo Entonces Eh Déjame hacerte una pregunta A ver si tú te enteraste Si tú te enteraste de esto Hace dos semanas Hubo un meeting político Con Leonel Ajá Y tú viste cuántas personas había en ese En ese Por en el meeting de Leonel Como tú dices había Todo el mundo tenía su mascarilla Pero había más de 5.000 personas mi hermano Más de 5.000 personas en bruta Tenían su mascarilla Y en el Tú buscas el video de la perversa Porque tú veas como andaban ellos Pero que la perversa Ok Ella andaba Oye si tiene que meter la presa Que la metan presa Yo no tengo que ver con eso Si tiene que soltarla Si tiene No Si tienen que dejarla Lo que yo veo mal por ejemplo Que si le van a meter a la perversa presa Que metan a todo el que ha agarrado Eso es a lo que yo me refiero A eso que yo me basto Yo no me Ahí es que está el problema Exactamente Ahí estuvo la fiesta esa pasada de Chelo Que estaba Chelo Chalo Los músicos Omega y los músicos Que Omega hace esa guachepita De esa puerta Que nada más fueron los músicos Ya Pero a Marco Miguel Él mismo dijo Que la misma policía Lo llevó a su casa Oye ya Porque eso Póselo por ahí también Póselo por ahí también Para que ellos Pero tú sabes por qué se llevan a Chelo Chalo Chalo presa A Neudi Ponme más trabajo A Marco Miguel lo dejaron ahí Pero tú sabes por qué Chelo Chalo ya se lo llevan presa ¿Cómo fue? ¿Tú sabes por qué se lo llevan presa Chelo Chalo ya? Porque se lo llevaron Porque andaba con una nota alta Oye ¿Cómo así Manuel? Para ver que hay gente que no No es así la canción que dice Sí pero hay gente que no va a entender ese flow tuyo Ellos entienden Nosotros vamos a entender Pero volviendo al tema Pero la ley tiene que ser para todo el mundo Se tenía que llevar a Marco Miguel a Chelo Chalo Espérate Si se lo van a llevar Y también tenía que llevar a ese otro Que te dije este video A Omega No el que andaba con la cruz Que andaba con la cruz Ah el peregrino El peregrino No por aquí el peregrino ¿Y dónde fue eso? Puerto Plata También Ah pues fue que cambian de autoridades ahora Porque cuando eso no Eso no se No se Pero el peregrino no El peregrino es otra cosa señor El peregrino Es otra cosa pero andaban más personas Sí pero No tiene suscriptores No Ya el peregrino pasó a ser político Porque él dijo que el virus iba ahí Y ahí fue que llegó el virus de verdad Sí yo no sé si ustedes lo están cogiendo a Checho Está bien que esto es sin control Y que es mal Toma tu control No dale para allá porque es sin control Yo sé que esto es sin control Pero la cosa hay que decirla como son Tú no me puedes decir a mí Que a la PBS la van a detener Porque está haciendo un video Ella está trabajando Está trabajando Está trabajando Está trabajando Está trabajando Está dentro de la ley porque no tiene No había pasado de la hora de toque de queda Y también que no era un video de ella Sino ella estaba apoyando como un exponente de la misma compañía Exactamente Ella está trabajando En definitiva estaba trabajando Lo que pasa es Lo que pasa es Lo que pasa es Lo que pasa es No, no, no Estamos equivocados Lo que hay que ver Escúchame Aneudi Deja que Aneudi Lo que hay que ver Que tú también tienes que medirte Tú eres figura pública loco Ya después que tú tienes Oye Ya después que tú eres figura pública Ya tú tienes un don de mando Prácticamente Porque hay gente Hay gente que son tan seguidores Entonces ¿Qué te cuesta a ti analizar un asunto Y tú decís Mielkina pero Si yo salgo a una vuestecita Ahí está un ejemplo a los foques Es que esa niña no se Todavía no lo cree la pegada que tiene ella Eso es Ella no lo asimila Mira a los foques salió de una vuelta Con el alfa Que se yo quién Y él no convocó a nadie No Eso Claro Por eso él no tiene ningún tipo de problema Pero andaba con una caravana atrás De 600.000 gente O sea yo lo veo más por el lado de él Por la sencilla razón de que Él es figura pública Él anda con el alfa al lado Exactamente Anda con gente que son Que obligados Que van a salir O sea si ellos quieren hacer un coro Es lamentable Ya no puede ser como antes No se puede hacer hasta que No ellos me refiero Claro Ahora tú sí puedes salir porque dime Sí Pero ya ustedes son figuras públicas Si ustedes quieren hacer un coro No es que sea figuras públicas Tú dices que ella no tiene la culpa Porque ella El horario Pero no el horario Papá Ella está poniendo la vida de toda esa gente Que está ahí Ella la está poniendo en peligro Y la vida que puso Leonel ahí arriba Que tú dijiste que porque tiene mascarilla Pero Por lo menos estaba un chismada Pero Pero Mínimo Más o menos como cuántas personas había en el mitin Ahora te hago una apuesta Que Leonel para eso No te defendes de Leonel Ni a ningún político Tenía su permiso Ella tiene un permiso Para andar en la calle Leonel tenía su permiso Seguro 100% Y a Leonel sí hay que dárselo Porque a Leonel No hay que dárselo Antes de hacer eso Te voy a hacer una pregunta ¿Cuál es la necesidad de Leonel De hacer ese mitin político Justamente ahora Con todo lo que está pasando? No pueden esperar ¿Cuál es la fiebre? Espérate ¿Quién te va a decir Leonel si pasa algo? ¿Cuál es la fiebre de Leonel? ¿Cuál es la fiebre de Leonel si pasa algo? Escúcheme de nuevo y ya Escúcheme de nuevo Va a estar cuatro años loco Cuatro años faltan para la selección Y tú me vienes a hablar y a mí Que ya quiere quitar eso ¿Entiendes? No hombre loco Ya pues entonces Tú te he equivocado Y Johnny Ventura Dime Johnny Ventura Tienen que soltar la PBS Si no tú verás lo que vamos a hacer ¿Qué tú vas a hacer? A coger un vuelo para Dominicana ¿Qué tú vas a hacer? Tienen que soltar No lo que digo por ejemplo Que la ley tiene que ser para todos La ley tiene que ser para todos Si le van a meter que sea la PBS Que tú hay que agarran de aquí para allá Le metan casi multa No hombre Empezando por Marcos Miguel Él que era el primero que tenía que caer preso Viejo pasó ya Eso ya pasó ya Viejo es viejo Él de aquí para allá ahora También tenía que haber caído preso también Dime y de Johnny Ventura Loco El que saltó de aquí O sea No ya hay cambio Para soltar la PBS Porque ya A veces uno se satura loco hablando Pero que me dio como Como que me No no Que me dio como ese Y yo digo Pero es que fue Lo que pasa es que Johnny Sabe que Él también Johnny Ventura Es uno de los que A los calladitos Y decentemente Inclatadamente Él busca su cámara de vez en cuando Su sonido ¿Tú crees que sea sonido? Él busca su sonido Bueno pero Se le pasa Porque cuando uno lo hizo Claro Pero o sea Seguro que no tiene nada que hacer Igual que nosotros Que estamos haciendo este video ahora No Así no Nosotros somos gente Claro No pero seguro Él se sentía aburrido Y dijo dame yo toque O sea tocando tema De que ya se han hablado Muchísimas veces Sí 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 Hay mucha gente que ha criticado eso Hay mucha gente que lo dice Pero dependiendo Quien lo diga Ya Lo que Lo que pasa es que quieren siempre Comparar la música de antes Con la de ahora Si se ponen a comparar la música De antes con la de ahora La de antes había más ¿Cómo así? ¿La música de antes? Sí porque tú dices Pero dime Dime un músico de ese de antes Que esté limpio ¿Que esté limpio? Que sea Peñandito Estuvo limpio Que está limpio Peñandito Si tú te pones a mencionar A estos homerengueros Alebueno Alebueno Estuvo limpio Él está relajado ¿no? Mínimo Si yo te menciono 10 o 15 oquetas de la de antes Es una doble moral que hay loco Oye que lo que pasa Por ejemplo estos tigueres Si lo hacen lo hacen calladito Es una doble Pero esa gente de antes Imagínate era legal La moda de antes ¿Sabes lo que es lo que pasa Manuel? Lo que pasa es que hay mucha gente De esos homerengueros de antes Que se han quedado otra Desbaratados Y le molesta Y le molesta Ellos no se supieron organizar en su momento Exactamente No se le dieron No le dieron como el permiso O sea El chance a los nuevos talentos Y hoy en día Están pagando el precio Le molesta Le molesta que los Los chamaquitos tengan Se buscan su cuarto Ahí fue que él Que él Amo su Su crítica Su comentario Porque él está viendo Que es un ejemplo Coño que la EFA viene Y ya compró un Ferrari Que fulano viene Pero que eso es Pero es que todavía Todavía Es tan análogo Es tan análogo Si dime tú Un artista de los de antes Que cobre por YouTube Nadie Yo creo que ninguno Entonces cuando Todavía hay muchos Que ni de los de ahora Están organizados En las plataformas digitales Contrimados de antes Y cualquier artista de estos Te pega dos o tres canciones Coge un par de millones de views Y por eso cobra Y ya te ha cobrado Tú nada más tienes que ver El caso de bullying Bullying está Bien montado Ojalá sea fiao Porque ellos ni fiaran Porque es la otra también Ojalá sea fiao Ojalá porque ya nadie compra el carro Porque oye Eso dice Estamos buscando por ejemplo A Fernandito A Toño Esos merengueros viejos Y tú le dices ¿Cuánto tú cobras por YouTube? Ellos no conocen No saben Esa es la diferencia Entonces ellos están todavía Con esa mente de para allá De su época Y no aterrizan Hermano Ustedes dejan pasar la guagua Ellos lo que tienen que hacer Todos esos merenguitos Que ellos tienen viejos Arreglarlos Grabarlos de nuevo Para que suene nítido Y hacerle videos Para que sean viejos La gente lo va a ver Oye Ellos lo que tienen que hacer Y coger su view en YouTube Que la gente lo va a ver ¿Qué deberían hacer ellos? Sergio Vaga Que no es un merenguito de antes Meterle videos El sonido Porque ya tú lo pones en la discoteca Y eso no suena Y lo más importante Ellos deberían Porque si no iban a hacer lo mismo Deberían también Meterle sus videos Meter Inversión Inviertan Porque es que no invierten en un video Estos chamaquitos te sacan una canción El Cherry Que es un loco Te tira Una tiradera Con video El único que ha hecho tiradera A él mismo El Cherry Él mismo se tira Él mismo se tira Y hace su video Tú te imaginas hijo vaga Haciendo videos de Abajo de la amapola Tengo la burra amarrada Con una burrita bacana No, pero es que esto es loco Te relaja O Juan Luis Guerra Con mi nariz Con mi nariz En tu pecera O Juan Luis Guerra Metiendo la nariz en la pecera Con tu IP Loco, mira Eso sale en una movie Buenísima Pero no tienen idea Estos chamaquitos Te hacen No, no estoy hablando Que es en serio Pero hay que meterle sus chistecitos Esa es la idea Este es el flow Pásame control No, no No hay control No hay control No, pero Yo me sorprendo No debió generalizar tanto Johnny Ventura Yo creo que ahí se le pasó Ahí se le pasó Imagínate Ya Johnny Ventura Tiene su cuarto Todo tranquilo Está cómodo Es el revés Porque él debería Buscar la manera De mejor apoyar Esos muchachos Que dicen Es grabados con los urbanos Es una producción Con todos los urbanos Es más Eso es lo que tienen que hacer Empocarse en eso Pero también Ahí es que tú te puedes dar cuenta De lo que se llama Una doble moral Sí Porque un ejemplo Si yo soy Una doble moral En realidad él no dijo Una cosa Él lo que dijo fue Que como había antes El merengue Ahora está en los urbanos Sí Pero Un ejemplo Él es muy recto A lo que A los comentarios Que se han dado Fuertes Para él Un ejemplo Él da a entender Como que es muy recto Con sus cosas Ejemplo Omega Los de Omega Los de Omega Eso es que Ponerle otro nombre O sea Siempre te encuentro la barra Entonces Como usted Si sabe Que estos tigueritos Urbanos Están todos ligados En el narcotráfico Lavando dinero Y que se yo que Graba con ellos Como usted hace una producción Con todito Es que Para mí Para mí Que eso es más sonido Y te voy a explicar Me voy a ir más lejos Para mí ya Salió Fautomata De una vez No 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 lo dudo Porque yo realmente Te guardo un dato Es lo contrario Porque ya Fautomata Me tiene me cansado A lo contrario Le guardo un dato Ustedes se están dejando pasar por ahí Tú sabes que Johnny Ventura Tiene un live Ahora Ah eso es lo que quiere Tú sabes cuando es live Cuando No es el domingo Yo creo Pues ya Está bien Pero como quiere Hermano mío Al final Es lo que nos está usando nosotros Pero Espérate Pero yo no sabía de ese live Si tú no lo dices Ah pues mira a mí me llegó ahora Él tiene un live Johnny Ventura Sí con sus hijos Pero entonces ¿Y por qué En vez de tú Decir De tú Meter De tú poner Toda la gente Se puede decir En Santo Domingo ¿Cuántos millones de habitantes? ¿Hay siete? ¿Ocho? Sí No hay más Es como doce ya Ya es como doce Yo pues ya pare un millón Diario casi Tiene como once Así como No tiene que haber doce ya Por ahí Eso va a haber que costar Bueno Sin contar los haitianos Pero la verdad Pero Bueno De dominicanos son como nueve Y haitianos como ocho De dominicanos hay como ocho Y de haitianos hay como siete Vamos ahí ya ¿Cómo tú ¿Cómo tú te vas ¿Cómo tú te vas A tirar Un Vamos a decir Un setenta por ciento Un movimiento ¿De qué? De la población En contra En contra Porque es que está toda Porque ya la mayoría La mayoría de la población Son gente urbana Y pobre Es que a lo mejor tú nos dices Voy a invitar el chejri Para el like mío Voy a invitar tu lado Apuesto que solamente podías Poder ver el chejri Entonces que ya estamos Pasado del tiempo No vamos a hacer esta vaina Y que de tres días Johnny Ventura Tiene que manejarse mejor Pero que tiene licencia loco Tiene que ser caballo Y caballo Imagínate pero Dice todo Hija un poco afuera del cajón No Es que la verdad mano La verdad Boca del piano Boca del piano Ya nadie Ni habla Ya cuando yo veo una vaina De que Boca del piano Que Fautomata Ahí Yo le doy coraje Porque son ya gente Que me tienen a mí Ese hombre está Tanto que habló Habla demasiado y barato Nadie lo coge en serio Imagínate Ya cuando está muerto Y quiere sonar un chingo Se le fue la guagua No que se me fue la guagua Que te estoy mirando Estás metiendo feo Ahí para profundo Profundo Oye que Fautomata Lo tiene así Hasta por ahí Puedes decir lo que quieras Cada quien tiene su opinión propia Claro loco Me tienes harto A ti no te tienes harto ¿Sabes lo que a mí me da? Que yo creo que tú Que tú estás pensando Que esto que estamos haciendo Es checha Está bien Y que esto no No lo va a ver nadie Esto lo van a ver todo el mundo Tú verás Cuando lo veas Fautomata Que tú haciéndote Que para mí Fautomata Que lo tiene hasta ahí Porque si lo tiene hasta ahí Lo tiene hasta ahí ¿Qué se va a hacer? ¿A ti no? Bueno mi gente Esto está fuera de control ya Esto es sin control Fuera de control Esto pique y se extiende papá Bueno Ya ustedes saben Seguimos comentando Seguimos haciendo Nuestro comentario Nuestra loquera Lo que nos surge de ahí Lo que Espontáneamente Sigan apoyando Suscríbanse Y denle a like Porque imagínate Compártalo Porque yo veo Para que sigan animando Y denle a la Yo lo voy a compartir Hay que compartirlo Y denle a la Apóyennos Y apóyennos Para apoyar a Manuel Que son ¿Cuántos muchachitos Ustedes hermano? Estamos hablando Para Andola Porque yo no soy famoso Para hablar de mí Vámonos 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 Daño y momento Tal vez No La Tr CAMPA black hot la O y y y ¡Gracias!